Desde ASDESCAUS de España y con motivo de la celebración el próximo lunes 15 de julio del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, queremos poner en valor todas las experiencias de nuestros voluntarios y voluntarias, ya que les aportan aprendizajes muy útiles para su integración en el mundo laboral. Es por ello que debemos hacer esfuerzos para desarrollar estas habilidades que les servirán para adaptarse a todo tipo de situaciones, incluidas el empleo. Por lo tanto, desde Reconoce vamos a seguir trabajando por el reconocimiento de todas las competencias adquiridas por nuestros voluntarios y voluntarias.